Jaime Peñafiel ha apuntado una vez más en contra de la reina Leticia, pero no salió ileso de esta batalla. Las autoridades del medio de comunicación han decidido despedirlo y borrar su nombre de todas las páginas del diario. Sí, parece que ahora sí enfureció al palacio. Pero, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Bien pues, quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para descubrirlo. Suscríbete y comencemos. Momentos difíciles para la monarquía española A fines del año 2023, la monarquía española comenzó a tambalear, y al día de hoy no logra ponerse en pie y recuperar su antigua estabilidad. Los rumores de infidelidad de la reina Leticia y la supuesta crisis matrimonial que desencadenó han causado un verdadero alboroto. Y sí, por momentos la tormenta en España parecía calmarse, pero siempre surgía algún detalle que volvía a poner a Leticia y a Felipe VI en el ojo del huracán. Ahora, una vez más, las novedades llamaron la atención de la ciudadanía. Repasemos brevemente los hechos. Según la información que circula, hace 12 años la reina Leticia engañó a su esposo, el rey Felipe VI con Jaime del Burgo. Su amante era ni más ni menos que el exnovio de su hermana, Telma Ortiz. Estos datos íntimos sobre la realeza salieron a la luz a finales del año 2023 y las consecuencias fueron catastróficas. Además de causar un revuelo social, produjeron una profunda crisis en el matrimonio de los reyes. Todo se hizo público en el momento en que Jaime Peñafiel, un veterano periodista español, reveló que estaba escribiendo un libro para revelar ante el pueblo quién era realmente su reina consorte. Peñafiel no se privó de contar nada. Expuso todos los detalles que sabía y que había obtenido gracias a su estrecho vínculo con Jaime del Burgo. Desde ese momento, el periodista se convirtió en uno de los principales protagonistas de la actualidad relacionado con la familia real española. Ahora, los nuevos detalles que expuso Jaime Peñafiel dejan entrever la gravedad de la situación puertas adentro del palacio. Y es que, según el periodista, el rey Felipe soportó durante muchos años esta infidelidad en secreto, sobre todo mientras la princesa Leonor, la primogénita y heredera del trono, era menor de edad. Pero ahora que Leonor cumplió 18 años, las cosas cambiaron. Según Peñafiel, el monarca español desea tomar cartas en el asunto. El soberano no tolera que la población lo vea como objeto de la infidelidad de su pareja y le exige a su esposa una disculpa pública para recomponer su figura de autoridad. Ahora, en el caso de que Leticia se niegue a hacerlo, ya que al disculparse estaría admitiendo su adulterio, el rey podría considerar una separación. Felipe VI cree que tomar distancia podría ser una medida beneficiosa tanto para él como para el sistema monárquico en general. Los detalles del matrimonio real Como es evidente, Jaime Peñafiel ha iniciado una intensa campaña contra la esposa del rey Felipe VI. Durante las últimas entrevistas que ha concedido, ha dado una vez más una serie de informaciones que abordan aspectos íntimos y personales de la reina consorte y de la vida matrimonial de los reyes españoles. En primer lugar, dijo que el matrimonio no tiene la intención de divorciarse, a pesar de las revelaciones recientes. Sin embargo, sí están pensando en separarse, al menos por un tiempo. Felipe también ha considerado como una opción viable mantener un pacto similar al que tenían su padre, el rey emérito Juan Carlos y la reina Sofía. Ellos tenían en público una apariencia de unidad por el bien de la institución, pero no estaban realmente juntos. Ahora, en segundo lugar, Jaime Peñafiel habló sobre Jaime del Burgo y la razón por la que decidió sacar todos estos datos íntimos sobre su affair real a la luz. Dijo que no le preguntó a del Burgo los motivos, pero él cree que pudo tratarse de una cuestión personal, pero también política. Y para colmo, en tercer lugar, el periodista confirmó que Jaime del Burgo tenía una habitación en Zarzuela para él, donde supuestamente dormía con Leticia Ortiz. Por supuesto que este dato causó una gran conmoción. Y, cómo no, en el Palacio Español vivían el rey, la reina y su amante. Y lo peor, no hubo un acuerdo entre los reyes para que esto fuera así. Todo se hizo en secreto. Felipe, al descubrir lo que ocurría bajo su techo y a sus espaldas, se sintió profundamente traicionado. Pero esto no termina ahí. En cuarto lugar, Peñafiel reveló que la reina consorte se encuentra profundamente afectada por la publicación de su libro Leticia y yo. Y es que el libro no pasó desapercibido. Desde que se publicó, el poder de la reina consorte dentro de los círculos de Zarzuela ha disminuido considerablemente. Según Peñafiel, Felipe apenas le dirige la palabra. El matrimonio real está completamente roto. Además, Jaime Peñafiel anunció que ha finalizado su segundo libro, y se titula Los silencios de Leticia. En él, explorará en detalle el impacto de las revelaciones de Jaime del Burgo en la Casa Real. Este libro estará disponible próximamente en la Feria del Libro de Madrid y en diversas plataformas de venta en línea. Sí, es un hecho. El periodista está decidido a seguir sacudiendo los cimientos de la monarquía. Jaime Peñafiel ha sido despedido. Posiblemente, Jaime Peñafiel no calculó todas las consecuencias que podían tener sus palabras, o quizá pensó que era improbable que el medio en el que trabajaba tomara cartas en el asunto. Pero ocurrió. El mundo despidió a Jaime Peñafiel tras sus comentarios sobre la reina Leticia. El despido fue un golpe duro, un revés inesperado. Peñafiel trabajó en el diario durante más de 20 años, y ahora la empresa decidió prescindir de sus servicios. Las recientes declaraciones del periodista sobre la reina consorte no fueron bien recibidas por el grupo de comunicación. Además de dejar de publicar su columna semanal en el periódico, también dejará de tener su firma de distintas secciones del diario. De un momento a otro, no habrá rastros de Jaime Peñafiel en el mundo. Un despido estratégico. Según Confidencia Digital, la decisión de prescindir de los servicios de Peñafiel se tomó hace meses atrás, y su despido fue meditado. Y las razones fueron presupuestarias. Eso sí, sostienen que las declaraciones que ha hecho el periodista sobre la reina Leticia no les ha gustado para nada a los dirigentes de la empresa. Y hay que mencionar además que varios de sus colegas que trabajan en el mundo han salido a defender a la esposa del rey Felipe VI. Sin embargo, hay otra campana. Fuentes cercanas a Unidad Editorial han informado a ese diario que la decisión no fue premeditada. Se tomó repentinamente después de una llamada directa de la casa de su majestad del rey, solicitando severas medidas contra su cronista. Además, aseguran que no solo se ha despedido a Peñafiel, sino que el periódico ha sido instado a eliminar cualquier rastro de su cronista. Sí, como si se tratara de una suerte de derecho al olvido. Hay quienes opinan que las autoridades de El Mundo han decidido apartar a Jaime Peñafiel, no por temor a las represalias de la realeza, ni tampoco por la veracidad de las acusaciones del periodista. Algunos creen que el despido fue una decisión estratégica. Y es que las recientes acusaciones de Peñafiel han provocado una ola de apoyo a la reina Leticia y de repudio al comunicador, tanto de la sociedad en general como de numerosas personalidades conocidas. Varias figuras públicas han salido en defensa de la esposa del rey Felipe VI y han rechazado cualquier intento de desprestigiarla sin pruebas sólidas. ¿Libertad de expresión? El despido de Peñafiel ha generado un gran debate. ¿Hay realmente libertad de expresión en España? Y es que, pongámoslo en estos términos, un periodista critica a la reina y es despedido del medio de comunicación en el que trabajó 20 años. La libertad de expresión no parece primar. Peñafiel cree fervientemente que su despido estuvo relacionado a sus noticias sobre Leticia y que la reina ha mostrado su furia a las autoridades del medio de comunicación. Sin embargo, hay quienes sostienen que Peñafiel no ha sido un periodista responsable y que ha difundido información fuera de lugar y sin pruebas ni fundamentos sólidos. Jaime Peñafiel habló sobre temas súper delicados y personales, como la fertilidad de la reina consorte o el suicidio de su hermana. Y no siempre ha sido positiva. Muchos no han visto con buenos ojos el trabajo del periodista. Sus polémicas declaraciones han generado dos efectos, repudio y apoyo a la reina Leticia en las mismas proporciones, incluso por parte de personalidades republicanas. Ministros, escritores, periodistas y columnistas han mostrado públicamente su solidaridad con la esposa del rey Felipe VI y han repudiado los ataques infundados del periodista. ¿Quién más ha defendido a Leticia? Veamos. Las reacciones a esas informaciones Como dijimos, las reacciones a las acusaciones de Peñafiel fueron diversas. Frente a la gran controversia mediática, la Casa Real ha decidido hacer oídos sordos y guardar silencio, al menos por ahora. En el ámbito nacional, algunas voces se han alzado en las redes sociales en apoyo de la reina Leticia. La presentadora de televisión, Toni Moreno, expresó en su perfil de Twitter su esperanza de que las acciones de Peñafiel puedan atribuirse a su edad y pidió que quienes lo rodean cuiden de él. Ana Pastor, periodista de La Sexta, añadió que las campañas en contra de Leticia son habituales y suelen provenir de los mismos sectores. Por su parte, la expresentadora de Socialite en Telecinco, Nuria Marín, defendió a la actual reina consorte y comentó que Peñafiel se ha excedido. Y por último, la periodista Rosa Villacastín compartió, si la intención de Peñafiel era desacreditar a Leticia, le ha salido mal. Muchas mujeres y hombres están de su lado, rechazando el machismo de quienes se creen superiores. Es motivo de orgullo que la nieta de un taxista sea la reina de España. Jaime Peñafiel continúa su pelea El periodista español no es el único experto en la familia real. Tiene competencia. María Ángel Alcazar ha analizado por años los círculos monárquicos españoles. Hace meses atrás, nació la enemistad entre ambos expertos. Tuvieron un altercado en vivo durante un programa de Ana Rosa Quintana, cuando Peñafiel llamó a Alcazar cortesana. Desde entonces, los desencuentros persisten. El enfrentamiento entre Peñafiel y la realeza española parece no tener fin. ¿Tú crees que tiene intenciones ocultas? A ver, dinos, ¿qué piensas sobre sus dichos? Bien, déjanos saber en los comentarios. Mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces posiblemente un tanto infundada, desacreditada e infame historia. Hasta la próxima.